Pues ahí lo hace. Ah, el sitio es chiquito, ¿eh? Es decir, es incómodo a morir. Es muy chico, güey. Tienes que improvisar mil cosas. A mí lo que más me pasó en un baño de avión fue que estaba con una cagadera, pero galáctica, y justo pasó la media turbulencia, güey, estaba así cagando mucho. Güey, como que me rebotaba el mojón en los cachetes, güey. Fue mi mayor experiencia, güey, adrenalínica. Pero a cagar. Estaba con la adrenalina full, güey. ¡Drop! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y se devienta de la risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, qué hace la llana ahí! ¿Qué hace la llana ahí? Yo también, lo haría, lo haría. ¡Ahhh! ¡Me grito, me grito! ¡Hue, blaca! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, creo que me ha morido, güey! ¡Qué la ata, güey! ¡Ay, cuáles son las chances de que justo lleguen esos dos güeyones a matarme cuando estoy en huevo! ¡Lo maté! ¿Cómo lo haces para mirar siempre el mismo ángulo en la foto? ¿Es menor? ¡Trolieo, puto! ¡Oh! 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 ¡My God! Oh my god Me fui humillado Parte 10.000 ¿Por qué no le diste la pasada, weón? Ustedes me chipearon con la Paula, weón Con la Paula nunca tuvimos onda Ustedes me chipearon O sea, yo le gustaba la Paula Pero yo no le di la pasada a la Paula Cachano, no Esa es la realidad, weón La tenía loca, pero dije a Paula No, no estoy ni ahí con mujeres, weón Me gusta el pico Le meto un buen slow ¡Odioto! Conchitumadre La estaba jugando tan al límite Campeón culiao, idiota, la Irelia, weón No puede darse vuelta y matarme así ¡Ay, qué paja, weón! ¡Oh, lo que pegué! Puta la weá Puta la weá, Oni-chan ¡Oni-chan! ¡Oni-chan! ¡What?! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Ni no soy! ¡Ni no soy! ¡Ni no soy! ¡Me piden ya llorar! ¡Se me... ¡Me quedo aquí! ¡Me inventa braaa! ¡Weyón! Este es mi primer stream Mi familia friendly, man ¡Y yo! ¡Ay, amor, perdón! Es que, ya pensé que te eras la mejor tú Weón, el galio es terrible, weón, que weá ¿Te mató? Weón, me hizo pico ¿Qué, weá? Ay, no, no había visto que tenía dos patitas, weón Mi cuco Dios, el primer perro pajero, mira Aprende Ah, no, las tiene para atrás Ah, las tiene para atrás, me comí el ve Me comí el ve Conchito humano, se estaba pajeando Aprende el perro del mundo Se estaba pajeando Mira, mira cómo se va a menea Solo que está ahí Solamente tenéis que tirar la R atrás de donde tenía el flash Enseña a tu culiao Oye, Benjita, Benjita, tonto culiao Estoy diciendo todo lo que tenéis que hacer para que te salga ¿Estáis escuchándome o no? Desmutear el stream culiao Te estoy diciendo todo lo que tenéis que hacer Abo vivo Te estoy diciendo, tenéis que poner el mouse atrás de tu flash No tan cerca, ni tan lejos Toc, tac Tum, simple Tutorial de YouTube finalizado ¡Ah! ¡Qué wea! ¿Lo estuve? Y voy de vuelta Y voy de vuelta ¡Qué wea! ¡Buguié el juego! ¡Buguié el juego! Bola, dunu, niño ¡Oh, conchetumadre! ¡Oh, qué intenso! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Se viene la Play! ¡La Play! ¡La Play 5 salió este año! Es una consola muy buena Y me la voy a comprar en algún momento Me encanta, me encanta Me encanta Igual me salió, pero no lo estuve un tiempo Bueno, la ventale ¡Oh, shit! ¡Oh, jejejeje! ¡Oh, de culiao weonado! ¡Hueo, nao! la jugué muy clean, la jugué muy clean fue demasiado clean esa wea que te lo robo encima me fui outplayado me fui outplayado no me fui muy outplayado outplayado no, lo siguiente me fui ¿ustedes vieron el intérprete de señas? intérprete intérprete una tremenda intérprete oh la ve intérprete todo el día sueño todo el día pajita, pajita uy que rica ve los comentarios, comentarios de los mods no hay ni una wea ah ah oh 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 estúpido rex 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 venido cabro empezamos el stream recién empezamos el stream weón a no 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 Ese es mi Lucian Oh shit NOOOOOO Soy ahuevonado Soy ahuevonado Ay soy muy ahuevonado Un escupito, un escupito Lupa ahuevonado No, 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 no No te voy a matar, no, 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 no Toma, 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 toma No tengo ni bala No, 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 no Ayúdanos, ayúdanos En este momento hay que no irse wean Dale Mitty, dale Mitty Pero si no tengo nada mas No, 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 no Ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos Oh, Gonto, dile vos Porque ahí vos Dile o no, si ustedes se llaman bien Yo el otro día se juntaron a ver anime Au vivoo Au vivoo Nooo, ha muertoo Puta de la weada Puta de la weada weon Dile o no Dile o no Do y lo que la Mi tema No, 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 no No, 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 no No, 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 no